El título de nuestro proyecto es la propuesta de una metodología de diseño paramétrico con base en la morfogénesis para la aproximación del diseño de vivienda y espacio público en el sector de los Aquines, en la ciudad de Pasto Nariño. Este trabajo está presentado por yo, Jairo Ortiz Gómez y mi persona, Juan José Calpa Mejía y nuestros asesores fueron Andrés Alexander Caicedo y Jairo Andrés Chamorro. Dentro del contenido de la presentación, comenzaremos con una introducción al parametricismo, hablaremos de los términos claves del parametricismo, nos adentramos un poco más en lo que viene siendo el parametricismo en Colombia, haremos una breve introducción a lo que viene siendo el proyecto, analizaremos el referente, haremos el desarrollo de la metodología de diseño y por último hablaremos de la finalización de la metodología. En primera instancia, en la introducción del parametricismo, hay que tener en claro qué es el parametricismo. Y el parametricismo es un estilo vanguardista que se ha venido posicionando como un estilo global, que emula los comportamientos de los organismos de la naturaleza y se respalda en un fundamento teórico contundente, el cual es la autopoiesis de la arquitectura. El objetivo del parametricismo es organizar y articular la creciente complejidad de la sociedad posfordista a través de procesos de análisis y de optimización, con el manejo de software y tecnología de punta. El método del diseño del parametricismo es la programación de algoritmos con la generación de parámetros, lo que permite tener un extenso repertorio formal y lenguaje propio dentro de la arquitectura. Para tener en claro lo que es el parametricismo, hay que entender el fundamento teórico del parametricismo, el cual es la autopoiesis de la arquitectura, escrita por el arquitecto, profesor y teórico de la arquitectura, Patrick Schumacher, en la cual integra dos conceptos claves dentro de la autopoiesis de la arquitectura, el cual es la autopoiesis, este término adoptado desde la biología de dos grandes biólogos, que son Francisco Varela y Humberto Maturana, que definen la autopoiesis como la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. El otro concepto clave es los sistemas sociales funcionales de Nicolás López. Bueno, entendiendo a Nicolás López, entiende a la sociedad como un sistema de comunicación autopoyético. Y lo que hace Patrick Schumacher es integrar la arquitectura dentro del sistema de comunicación autopoyético, entendiendo que este sistema se autodelimita, se autosustenta, se autorreferencia, todo esto en un sistema operativamente cerrado. Y que va acorde a las nuevas demandas, a los nuevos avances tecnológicos y en sí lo que viene siendo con la evolución de la sociedad. Aquí podemos, en esta diapositiva, podemos observar cómo hay diferentes épocas y en cada una de ellas ha surgido cambios desde la parte económica, como también ha sido en la afectación directamente lo que es en la arquitectura. Esto inicia a partir de la evolución del pensamiento academicista e historicista del periodo de 1880, que aparecen nuevos estilos como el Art Nouveau, la Secession, el Floral, que podemos decir que irritó a la arquitectura y se genera un nuevo estilo que corresponde al modelo ideológico de la época, el cual era el modernismo, que se basaba en el pensamiento fordista, siendo un periodo mecánico-industrial, con una producción sin personalización y entendiéndose la arquitectura y el urbanismo como si fueran máquinas. Posterior al declive de este estilo, nace el posmodernismo, que se basa en el movimiento post-fordista, siendo ya un periodo digital y de comunicaciones, con una producción más personalizada y entendiendo a la arquitectura y el urbanismo como si fueran un sistema inteligente. Todos estos conceptos y todo este pensamiento generó lo que viene siendo el parametricismo y implantándose el parametricismo como un estilo en la sociedad. Siendo el parametricismo con un gran repertorio de avances tecnológicos a través de laboratorios y escuelas de arquitectura, también siendo un estilo que responde a las nuevas demandas de la sociedad, la cual está en una evolución constante, y también de que el parametricismo con el conjunto de herramientas aplicadas en el parametricismo ha permitido dar un gran salto en lo que es la arquitectura. Bueno, aquí explicaremos los términos claves del parametricismo y comenzaremos con este comparativo y es que hay dos grandes sistemas de diseño, el sistema top-down y el sistema bottom-up. En el sistema top-down es el sistema que es centralizado, lo que se traduce a un diseño de arriba hacia abajo, lo que quiere decir que hay una persona o creador que tiene como la potestad del desarrollo del diseño y se maneja en la transformación de lo que viene siendo el espacio. En cambio, en el sistema bottom-up, que quiere decir un sistema de abajo hacia arriba, es descentralizado, es decir, que no hay un ente que controle las decisiones de diseño y a diferencia del sistema top-down, se maneja un concepto que se llama campo, que es un elemento repleto de información. Entendiendo eso, tomamos como ejemplo el comportamiento de las abejas, ya que cada abeja cumple una función específica definiendo en conjunto responder a la necesidad primaria de ellas, la cual es la supervivencia. En sí, podemos determinar de que es un sistema descentralizado. Aquí podemos ver lo que es el sistema bottom-up y entendiendo de que hay pequeñas partículas y unidades y a través de procesos de la emergencia y de autoorganización puede generar elementos netamente complejos como lo que podemos ver en la presentación. Y esto mismo se aplica en lo que viene siendo el parametricismo. Otro concepto clave es la morfogénesis. La morfogénesis viene de morfe, que significa forma, y génesis, creación. Este concepto se define como la serie de procesos que definen el origen de la forma. Y para tener en claro lo que es la morfogénesis, hay que también entender los procesos claves de la morfogénesis, el cual es el crecimiento celular, la división celular y la diferenciación celular. En estos procesos hay que entender que uno no es más importante que el otro, porque pues esto realmente no funciona en la naturaleza. Y todo esto se da con el único fin del desarrollo de un organismo. Aquí traemos a colación esta pregunta. Si todos los seres vivos se generan a partir de una célula, ¿cómo puede haber tal variedad de formas en la naturaleza? Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos hablando tantos de los sistemas naturales? Y para responder la anterior pregunta, es que tanto como en los sistemas naturales, como en el diseño paramétrico, ocurren de manera similar. En los sistemas naturales se maneja lo que viene siendo el genotipo y el código genético a través del ADN y el ARN, que a través de una pequeña variación dentro del código generan múltiples fenotipos y diferentes especies. Algo similar ocurre en el parametricismo, generándose a través de los algoritmos, que una pequeña variación en el algoritmo genera múltiples prototipos. Entendiendo claros los términos claves y la introducción al parametricismo, seguimos como lo que viene siendo el parametricismo en Colombia. Y vemos de que en Colombia existe poco interés por parte de las escuelas de arquitectura en adelantar investigaciones donde se involucra el diseño paramétrico. También de que el diseño convencional en Colombia en muchas ocasiones se referencia en técnicas foráneas tomadas del modernismo, haciendo una hibridación con técnicas locales e internacionales. También entendiendo de que Colombia es un país en crecimiento, evolución y desarrollo con gran capacidad de adoptar el parametricismo en las áreas de diseño. Y también de que en Colombia es muy reducido el número de escuelas y profesionales interesados dentro del parametricismo. Todo esto ha generado en sí una problemática. Lo que viene siendo de que en las escuelas de arquitectura y laboratorios de investigación se están quedando rezagados respecto a los académicas internacionales. También de que con el diseño convencional no logra solventar las oportunidades de crecimiento, evolución y de desarrollo que presenta el país. También de que con el diseño convencional los elementos producidos son poco eficientes en relación a lo que viene siendo el diseño paramétrico. También de que hay una pérdida de oportunidades dentro de un entorno laboral de lo que es arquitectura y urbanismo. Y esto ha generado también de lo que haya una mala interpretación del estilo. Y también de que hay poca inaccesible información con respecto a los temas sobre el parametricismo. Ya teniendo en claro y analizando todos estos aspectos anteriores, se genera una propuesta de una metodología de diseño paramétrico con base en la morfogénesis para la aproximación del diseño de vivienda y espacio público en el sector de Los Aquines, en la ciudad de Pasto Nariño. Nuestros objetivos, el objetivo general, es proponer y desarrollar una propuesta de diseño paramétrico con base en la morfogénesis aplicada para la aproximación del diseño de vivienda y espacio público para el sector de Los Aquines. Los objetivos específicos es analizar aspectos metodológicos de referentes de diseño de vivienda y espacio público que se han llevado a cabo mediante la utilización de diseño morfogenético. El segundo es estructurar una propuesta metodología de diseño paramétrico que organice un conjunto de procedimientos para proponer el diseño de vivienda y espacio público en un contexto local. Otro de los objetivos es desarrollar la metodología en el caso de la propuesta de diseño de vivienda y espacio público en el sector de Los Aquines, en la ciudad de Pasto Nariño. Y por último, evaluar la metodología propuesta teniendo como criterio evaluativo la respuesta adaptativa a las lógicas locales y a los aspectos de eficiencia, rendimiento y novedad. En cuanto a la justificación, nuestro proyecto apoya la iniciativa de la Universidad de Nariño, la cual está dentro del programa de arquitectura y ha comenzado a indagar en el parametricismo. También nuestro proyecto aporta avances teórico-prácticos que pueden ser utilizados en las propuestas urbanas y o arquitectónicas. También que busca promover el interés de muchos estudiantes y academias para que se siga investigando acerca del tema. También sirve de base para futuras investigaciones con respecto al parametricismo. Y por último, también genera apropiación y dominio que permite estar a la par con los procesos del parametricismo. Bueno, para el análisis del referente, nosotros hemos analizado tejido urbano adaptable por Úrsula Frick y Thomas Gravner. Para estos investigadores fue muy importante realizar esta investigación en este lugar por los asentamientos no planificados que aparecían de una manera muy tempestuosa. Y ellos con esta investigación lo que buscan es solucionar ese tipo de problemas a partir de nuevas formas de urbanismo emergente. Estos investigadores, todas las experimentaciones que realizaron, las llevaron a cabo a través de esta teoría del árbol de Steiner, la cual se define como un problema de optimización combinatoria que consiste en buscar la interconexión más corta para un conjunto de elementos dado. Resumiendo esa teoría, miramos cómo en la parte de arriba hay una nube de puntos los cuales se interconectan unos con otros. Y esta teoría lo que hace es buscar cómo ese camino o esa ruta más óptima dentro de todos esos puntos, esa nube de puntos. Analizando todo esto, vemos cómo en la naturaleza ocurren procesos muy similares, por ejemplo, en las grietas que se forman en el fango o en la forma como está constituida la hoja de un árbol. Y es que la naturaleza siempre busca es la optimización de recursos y energía y esos comportamientos pues son los que buscan emular con esta investigación. Acá analizan esos ejes de conectividad que en este caso serían los del tranvía y al mismo tiempo identifican esos focos de ruido que se generan. También analizan los cuerpos de agua, donde hay zonas boscosas, donde la topografía es más pronunciada, en fin. Todo esto lo hacen para caracterizar las diferentes zonas de la propuesta. En esta etapa, pues los investigadores involucran esos procesos claves de la morfogénesis como se mencionó anteriormente y eso a partir de esos procesos claves desarrollan toda su propuesta. Entonces, uno de esos procesos es lo que viene siendo el crecimiento celular y es a partir de aquí donde ellos enlazan todos estos puntos a los cuales se les aplican unas fuerzas. Al hacer esto, emerge un primer mallado donde se tendría como las vías primarias y secundarias. Aquí ellos ya entran a solucionar problemas de movilidad. Acá miramos que emerge una red mucho más densa y es cuando ellos ya aplican la teoría del árbol de Steiner. Aquí ya es mucho más densa el mallado porque se mira que solucionan problemas de conectividad tanto peatonales y también vehiculares. Acá ya hay una aproximación en cuanto a las bases de ocupación y ellos seguían a partir de esos focos donde convergen la mayor parte de actividades comerciales y culturales de la ciudad. Siguiendo con esos procesos clave de la morfogenes miramos si acá continúan con la división celular que es donde ya se miran unas áreas que varían entre 900 y 12.000 metros cuadrados. Y por último estaría lo que es la diferenciación celular que es donde estos investigadores entran a desarrollar esas diferentes tipologías de edificios. Y por último aquí está la imagen donde se puede observar ya toda la propuesta condensada y también se puede observar cómo emerge una propuesta a la cual se adapta muy bien en términos de conectividad. Ya analizado el referente acá lo que se debe hacer es la adaptación de la metodología que utilizaron ellos en el caso de Navi Mumbai y se hace la adaptación en el sector de los Aquines en la ciudad de Pasto. Para la parametrización de variables ellos identifican los focos donde se desarrolla la mayor parte de las actividades de la ciudad y en nuestro caso esos puntos de intersección de flujos vehiculares y peatonales el río Pasto y también la calle 23. Para la programación de la mayor urbana se hace una optimización de la red de rutas en nuestro caso se hace una interconexión de todos los puntos de intersección de flujos vehiculares y peatonales para la generación de volumetrías se hace a partir de los análisis de focos existentes en nuestro caso a partir de la evaluación de ocupación densidad y espacio público y en aspectos urbanos y arquitectónicos ellos hacen una definición de tipologías de edificios en nuestro caso pues desarrollamos se hace el desarrollo de elementos arquitectónicos en toda una franja de espacio público bueno ya analizado el referente ya hecha la adaptación de la metodología que ellos desarrollaron ahora se sigue con el desarrollo pues ya de la metodología para el desarrollo de nuestra metodología hemos estructurado una serie de etapas y en cada etapa se sigue una serie de pasos de una manera muy ordenada que nos permite seguir con el desarrollo de la metodología aquí vale la pena mencionar algo y es que nosotros en esta metodología hemos relacionado esos procesos claves de la morfogénesis porque pues fue de donde nosotros tomamos como base entonces aquí se puede evidenciar esos procesos de los que estoy hablando que sería a partir de la etapa número 3 que sería crecimiento celular posteriormente división celular y por último diferenciación celular entonces iniciando con esa estructura que nosotros desarrollamos se inicia con el reconocimiento del contexto para el reconocimiento bueno en cada etapa nosotros vamos a visualizar este tipo de gráficas donde pues se recopila donde se muestra toda la información o todos los pasos que se tuvieron en cuenta en cada fase en cada etapa perdón entrando al reconocimiento del contexto se hace la descripción del entorno y es que bueno el sector de los Aquines es un área dentro de la ciudad de Pasto que se caracteriza por tener la mayoría de sus zonas con tipologías de vivienda con diferentes usos ya sea vivienda mixta o vivienda netamente bueno acá observamos que la descripción del entorno también se identifican unas potencialidades que presenta el sector y asimismo una problemática también en el sector que se encuentra localizado también es un sector que se encuentra localizado muy bien estratégicamente por los ejes de conexión también se identifican un fenómeno muy repetitivo y es el de esas zonas de vivienda que se encuentran sobre la franja de protección por riesgo de inundación y también con esa propuesta se busca también es la recuperación de la ronda hídrica también con esa propuesta se busca la articulación del parque fluvial del río Paso a través de esos parques previamente propuestos por el plan de ordenamiento territorial de esta ciudad acá se hace una lectura de ciudad donde se identifican bordes naturales y también artificiales sendas nodos acá se analiza términos de movilidad acá se hace un análisis con respecto a la vocación y esos de suelo y también esas zonas de amenaza y riesgo aquí entramos a una parte muy importante dentro del desarrollo de esa metodología y son esas lecturas de dinámicas del sector acá esas interacciones sociales y ese comportamiento del usuario se lo analiza con respecto pues al entorno es muy importante este paso porque a partir de aquí vamos a seguir con ese mismo tipo de lógicas que se presentan en el sector y vale la pena resaltar que es la esencia de esta metodología que nosotros a partir de esa información existente la tomamos para hacer lo que es la propuesta según ese tipo de lógicas acá miramos que esas dinámicas por ejemplo que se generan por el mercado de los dos puentes se las tuvieron en cuenta todas esas dinámicas de uso residencial y todo lo que tiene que ver con esas dinámicas que se presenta en cuanto al comercio sobre la avenida Santander siguiendo con el reconocimiento del contexto entramos a la conceptualización de la propuesta y es que esa información interpretada anteriormente pues nos dan unas ideas un concepto inicial donde nosotros pues hemos juntado en tres campos ¿sí? el primer campo sería todo el área de espacio público si se prevé todo el área de espacio público en el campo número uno que sería todo esto en el campo número dos toda esa área de vivienda con diferentes tipologías y en el campo número tres toda esa área de comercio que se encuentra sobre la avenida Santander bueno la segunda etapa sería ya la digitalización y parametrización del contexto acá ya se lleva al código la primera información acá se mira como los pasos que se tuvieron en cuenta para el levantamiento completo del entorno existente aquí ya iniciamos con lo que es el inicio del genotipo aquí ya se tiene una primera información que se ingresa al código y la tercera etapa sería pues el crecimiento celular el cual lo relacionamos con esos procesos claves de la morfogénesis vamos a realizar una serie de simulaciones y experimentaciones que nos van a arrojar resultados diferentes porque pues en cada una se va a trabajar con diferentes variables que se parametrizaron o se llevaron hasta el código entonces iniciamos con lo que sería la conformación del mallado primario bueno acá primero antes de iniciar con lo que fueron esas simulaciones con la ayuda de algunas herramientas de Grasshopper y Rhinoceros es importante dejar claro desde donde se originó pues toda la propuesta entonces nosotros hemos identificado todos esos puntos de intersección los cuales están llenos de información los puntos de intersección identificados son todos aquellos donde confluyen ejes de movilidad vehicular y peatonal y por ende pues se convierten en elementos muy importantes para el desarrollo inicial del proyecto si nosotros lo vemos con o lo comparamos con los sistemas emergentes vemos como esas partículas muy pequeñas sin un ente que las controle pues pueden llegar a conformar sistemas complejos y esa pues es la lógica o es el comportamiento que nosotros tratamos de emular en el desarrollo de nuestra metodología otro aspecto importante es la interconexión de puntos y de ese proceso de interconexión de todos los puntos más relevantes del proyecto generando pues así un mallado siguiendo pues dentro del crecimiento celular otro de los aspectos a tener en cuenta y que se hizo para realizar esas aproximaciones fue la experimentación con el modelo de hilo de lana de Freyoto Freyoto para hacer este experimento dispone de unos hilos secos como se mira en la parte izquierda y posteriormente pues los humedece y al hacer esto se dan unas fuerzas que hace que estos hilos se junten al hacer esto pues va a mostrar como el recorrido más óptimo para cruzar de un lugar a otro otro término importante antes de continuar con esas simulaciones que nosotros hicimos es el término atractor el cual pues se lo utiliza muchísimo en el diseño paramétrico y por ende en el desarrollo de esta metodología el atractor es el cambio de un factor aplicado a un flujo de datos y esto equivale a la afectación o variación que una fuerza puede hacer a un diseño y esa variación es mayor o menor pues dependiendo del valor que se le coloque un atractor puede ser un punto una curva incluso un conjunto de variables dinámicas que se pueden programar en el código y entendiendo eso bueno acá ya llegamos a lo que son las aproximaciones acá miramos como los tres mallados son totalmente diferentes porque en los tres se tuvieron en cuenta variables o atractores diferentes por ejemplo en la primera aproximación solamente se tuvieron en cuenta los puntos de intersección y el resultado fue este en la segunda aproximación ya se ingresa más información del contexto en este caso serían los puntos de intersección y el río paso pues el resultado es diferente en la tercera aproximación se ingresan puntos de intersección río paso y la calle 23A como variables o atractores del lugar acá se mira ya los resultados que se obtuvieron la parte de arriba y en la parte de abajo miramos los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar el mallado más óptimo entonces como había dicho en el primer mallado solamente parametrizamos los puntos de intersección y los resultados fueron estos miramos que no es óptimo por ejemplo no hay continuidad de ejes viales no hay relación con la morfología de las manzanas existentes tampoco hay relación con la topografía y también tampoco no hay relación con la ronda hídrica en la aproximación o el mallado número 2 ya al parametrizar o al ingresar más información a este código y acá se ingresa lo que son los puntos de intersección y el río paso y el resultado pues es parcialmente favorable miramos que ya hay continuidades viales y hay relación con la ronda hídrica en el tercer mallado ya ingresando pues tres variables o atractores del sector que son los puntos de intersección el río paso y la calle 23A miramos como el resultado pues es mucho más óptimo ¿sí? entonces con todo esto podemos llegar a una primera conclusión y es que estos mallados o estos sistemas entre más información se le ingrese ¿sí? entre más información se tenga pues el resultado va a ser mucho más óptimo acá ya entrando lo que es el análisis del mallado seleccionado miramos que hay continuidad de ejes viales como se mira acá esos son ejes viales existentes también hay relación con la ronda hídrica y también hay relación con la topografía existente y también pues hay una transición entre el mallado existente y el propuesto bueno acá siguiendo con el crecimiento celular ya se llega a lo que son la caracterización de flujos y para ello pues antes de continuar se hace una una optimización de ese mallado porque los el mallado pues nos resultó con muchas líneas y lo que hace acá es una depuración ¿sí? una depuración para pues poder continuar con el proceso acá hace para la caracterización de flujos se tienen en cuenta esas vías primarias y secundarias toda esa información pues existente del sector se analiza cómo es eso de la movilidad en el sector acá se muestran cómo esas variaciones que se llevaron a cabo de en esos perfiles viales y estos van a variar dependiendo directamente pues de esas necesidades en términos de movilidad del lugar siguiendo con el crecimiento celular ya hay un acá se hace una conformación de superficies o mesocélulas ¿sí? y para ello se tiene en cuenta se tiene en cuenta perdón la conformación de flujos primarios ¿sí? acá ya se hace la conformación de esas bases primarias que son las mesocélulas y aquí se hace una primera optimización de esos bordes para pues tener unos un flujo pues más acorde siguiendo con el crecimiento celular acá se hace la conformación de superficies o microcélulas y para ello pues nosotros hemos seguido como esas lógicas del sistema neuronal pero ¿por qué bueno ese sistema y no otro sistema? y pues es que resulta que el sistema sináptico dice que permite interconectar las unidades más próximas entre sí y su función pues es recibir estímulos tanto del medio externo como interno y elaborar una respuesta mediante la transmisión de impulsos nerviosos si nosotros lo analizamos en comparativa con los usos existentes miramos que ese estímulo es algo parecido a los usos que se presenta como más representativos en este sector esos usos existentes funcionan como agentes externos que producen una reacción a un organismo tal como ocurre en los sistemas naturales que no solo pues tienen la capacidad de ser sensible al cambio sino de responder al mismo acá seguimos con la conformación de superficies o microcélulas y para que suceda esto pues se tienen en cuenta se interconectan todos los centroides de cada mesocélula y todos los puntos de intersección que se identificaron inicialmente aquí miramos el proceso que se llevó a cabo y acá es el resultado obtenido acá bueno el siguiente pago se realiza a partir de variables propias en cuanto al diseño urbano esos son el índice de ocupación e índices de espacio público vemos como en este proceso el cual pues se lo puede manipular dentro del algoritmo y el estar relacionado con una mínima variación a estos índices la malla o todo el sistema cambia totalmente y esto pues en conjunto siguiendo con esas lógicas del sistema neuronal ya emerge un mallado un poco más denso y se selecciona el que mejor se adapta en términos de área de ocupación y también a partir de esos perfiles viales que se escogieron anteriormente y aquí también se hace una optimización de bordes de microcélulas como se hizo inicialmente con las mesocélulas y aquí ya entraríamos a lo que es la cuarta etapa que es la división celular siguiendo con esos procesos claves de la morfogénesis aquí se hace una selección de áreas de ocupación por proximidad en la cual se puede también se mencionó en la conceptualización de la propuesta primero se inicia con la categorización de áreas de espacio público y pues para ello se dejan los 30 metros que sería la franja de protección por riesgo de inundación y después se lleva hacia el código la curva del río como una variable o atractor la cual va a seleccionar mayor o menor área dependiendo pues del valor que se le coloque aquí siguiendo con la división celular se hace una categorización de áreas de vivienda para ello se tienen en cuenta esos atractores existentes en cuanto a vivienda y pues nos va a seleccionar directamente toda esta zona amarilla que es donde se va se prevé toda el área de vivienda aquí en la categorización de áreas de comercio también se tienen en cuenta dos atractores del sector de toda la parte comercial como por ejemplo el mercado de los dos puentes y también todos esos atractores que se encuentra pues junto a esa franja de toda la avenida Santander posterior a ello hablaremos de la siguiente etapa que es la diferenciación celular y comenzaremos con la categorización de las áreas del espacio público para ello se tuvieron en cuenta diferentes atractores que se encontraban existentes en el lugar el cual son el mercado de los dos puentes lo que viene siendo el centro de la ciudad y el gimnasio urbano para la distribución de los diversos espacios de los espacios públicos se tuvieron en cuenta los diferentes criterios de selección que pueden ser selección por área o atractores o diversos plugins que dieron como base como para la distribución de cada uno de estos espacios siendo así aquí podemos ver toda la clasificación de la zona del espacio público siendo la zona de carácter comercial a la parte izquierda la zona de carácter contemplativo en el centro y la zona de carácter recreativo en la parte derecha comenzaremos con la zona de carácter comercial en la cual se encuentra aspectos como la topografía artificial lo que son los paraderos de buses lo que llamamos invernaderos lo que es la ciclovía y el alquiler de bicicletas para la topografía artificial aquí podemos ver en la parte izquierda todo el proceso que se llevó a cabo en la parte derecha el desarrollo pues ya como tal de estos elementos para la parte de la ciclovía se tuvo en cuenta el plugin que se maneja que es de short-swalk y es el que permite hallar la ruta más óptima dentro de un mallado generado y esto se da a partir de dos puntos que se tomaron en cuenta de la conexión que se lleva del parque fluvial de Río Pasto y todos estos elementos para la conformación de lo que viene siendo la ciclovía en la parte de los alquiler de bicicletas aquí se realiza un pabellón para el establecimiento y alquiler pues de bicicletas y este mismo también responde pues a lo que viene siendo el análisis ambiental utilizando el plugin Ladybug aquí nos detendremos un poco y explicaremos un concepto que son las catenarias y las catenarias es una curva ideal que se puede puede ser representada físicamente por una cadena cuerda o cable sin rigidez flexional suspendida de dos extremos y sometidas a un campo gravitatorio uniforme este concepto fue aplicado en los diferentes proyectos del famoso arquitecto Anthony Gaudí en donde se toma esta cuerda y se aplica diferentes cargas para tener una curva ideal que inicialmente trabaja tensión y posteriormente se la gira para que esta curva trabaje a compresión y asimismo nos dé el resultado de la forma ideal y óptima del elemento así pues en estos pabellones se aplica esta teoría de las catenarias y esto se permite a través de lo que viene siendo el pluyi de cángaro que simula este tipo de comportamiento y asimismo pues da la forma de la estructura de este pabellón otra de las características de estos pabellones es que a través de que estas grandes superficies sirve para recolectar el agua el agua lluvia y posteriormente sirve para el riego de lo que viene siendo los jardines como tal también se tienen en cuenta pues para el análisis para la piel se realizó pues a través del plugin ladybug para pues que este elemento responda a los análisis ambientales aquí podemos ver internamente cómo se desarrolla lo que viene siendo la venta de flores y lo que viene siendo los invernaderos posterior a ello seguimos con lo que viene siendo la zona de carácter contemplativo y también aquí se estudió lo que viene siendo la estructura o cómo está constituido el tejido óseo esponjoso permitiendo desarrollar pues estructuras resistentes por la forma como están constituidas y por su comportamiento biomecánico donde puede ser rígido y a la misma vez elástico como se requiera dependiendo pues de las características que se tomen y a través esto se realizó a través de las herramientas que viene siendo este boronoy y voy a ver ver que permitió pues dar la simulación de lo que viene siendo este tejido para luego aplicarlas a los diferentes elementos dentro del parque aquí podemos ver pues ya la aplicación de estos elementos y de los miradores urbanos que se generan a través de una plataforma que permite dar visualización a lo que es la totalidad de la zona de carácter contemplativo y lo que viene siendo pues del espacio público aquí hicimos también la generación de paraderos de buses para el elemento para todo el elemento utilizando pues Wiberberg y elementos dentro de Grasshopper aquí también en la zona de carácter contemplativo utilizamos lo que viene siendo los elementos de las lámparas solares para las lámparas solares el concepto principal pues para el desarrollo de estos elementos se dio a partir del análisis de la funcionabilidad de los árboles este un ejemplo muy claro pues es el de la fotosíntesis donde la energía solar es transformada en energía química y en este caso se implementa el uso de paneles solares fotovoltaicos en la parte superior que convierten pues la energía solar en energía eléctrica y a la derecha podemos ver pues el procedimiento que se llevó a cabo y en la parte inferior el resultado obtenido aquí podemos ver ya la implementación de estos elementos directamente en lo que viene siendo las áreas del espacio público en cuanto en la zona de carácter contemplativo también se realizaron estos pabellones con la misma característica de las catenarias y de lo de Ladybug pero ya realizando a su interior pues espacios como para exposiciones pues espacios para cultura y para pues la generar cultura en sí y que vayan en relación en relación a lo que viene siendo la zona de carácter contemplativo y por último la zona de carácter recreativo se realizaron miradores urbanos también pabellones ciclovía y gimnasio urbano en cuanto a los miradores urbanos también se realizaron nuevamente con la estructura del tejido óseo esponjoso que da netamente pues la estructura como tal de estos elementos y se realiza a través en el interior una rampa que va acorde a lo que viene siendo pues la zona de carácter recreativo que permite dar visualización a lo que es el parque en general aquí podemos ver el resultado y también se realiza en la zona de carácter recreativo pues estos pabellones con las mismas características pero al interior se realizan diferentes canchas deportivas pues para la zona recreativa del elemento también se integra lo que viene siendo el gimnasio urbano dentro de la propuesta teniendo en claro de que se inicialmente pues en el proyecto existente existe un gimnasio urbano y en nuestra propuesta se integra pues todos estos elementos y espacios en la parte de diferenciación celular seguimos con la categorización y áreas de vivienda para iniciar con esto se tuvieron en cuenta las dinámicas residenciales las dinámicas de espacio público los diferentes atractores como el eje ambiental de río pasto y pues las diferentes fuerzas que se relacionaron en sí esto generaron una diferente relación dentro de lo que vienen siendo las áreas de vivienda y generaron lo que viene siendo la distribución de lo que son las tipologías dentro de las áreas de vivienda siendo pues la tipología de uso mixto tipologías de alta densidad y tipologías de baja densidad aquí se programó un algoritmo que selecciona las zonas de menor área y las zonas en donde la topografía era muy pronunciada y estas zonas directamente se convierten en espacio público al interior dentro de la propuesta de vivienda y también en la parte derecha podemos ver que se dejan unas áreas como de retroceso dentro de las células con el objetivo de suplir pues los índices posibles de cesión normativos propuestos por el POT aquí se incluye dentro de la propuesta y dentro del código lo que viene siendo el análisis del sector como tal incluyendo aspectos como los números de vivienda el área de el área por piso que se genera en cada tipología y el número aproximado de personas por núcleo familiar y esto dentro del código nos dio en sí unos porcentajes bases para generar en cada zona de la tipología siendo de un 20% para uso mixto un 50% para alta densidad y un 30% para baja densidad posterior a ello se realizó lo que viene siendo el algoritmo de alturas que se generaron a través de cinco pasos muy importantes el cual el primer paso es tener en cuenta la sumatoria total de las áreas de espacio público que en nuestro caso serían 4.5 hectáreas dentro de nuestra zona de espacio público el segundo aspecto y el segundo paso sería los metros cuadrados de espacio público que se van a generar para cada habitante y lo dejamos en 7.5 metros cuadrados por habitante teniendo aproximándonos a lo que viene siendo la proyección que tiene el POT de 7.8 metros cuadrados por habitante a nivel de ciudad el tercer paso es tener en cuenta esos porcentajes ya mencionados anteriormente de las unidades de vivienda generadas en el sector también aquí se tiene en cuenta el número de viviendas y el área de vivienda dentro de la zona de las diferentes tipologías que se generan para el algoritmo de alturas y posterior a eso también se debe tener en cuenta una altura promedio que se van a generar directamente para la generación de lo que viene siendo el elemento en altura y en nuestro caso serían 3 metros cuadrados ya teniendo en claro todo este elemento y la generación de los elementos en altura se realiza la respectiva evaluación pues de estas de estos resultados generados y podemos ver pues las relaciones de las viviendas con respecto al contexto en la parte inicial las partes de las viviendas más próximas en cuanto a la relación con el espacio público en la parte intermedia podemos ver la vivienda de alta densidad que permite tener unas visuales lejanas en toda la propuesta y en la parte alta de la topografía vemos las relaciones que conllevan a lo que viene siendo la volumetría generada y las viviendas en contexto posterior a ello se hace una respectiva deformación y las posibles prototipos de pieles que se van a generar dentro de nuestra propuesta en este caso tomamos los dos más óptimos teniendo en cuenta los análisis de mayor radiación solar siendo en la parte izquierda unos elementos cinéticos que entre mayor radiación solar se vuelven cerrados y entre menor radiación solar se vuelven hay una permeabilidad en cambio el otro prototipo se genera a través de los factores ambientales regulados por la programación a través de plugin como label y honeybee aquí podemos ver el resultado de estos elementos directamente en lo que viene siendo nuestra propuesta y por último hablaremos de la diferenciación celular que es la categorización de áreas de comercio y también se realizó a través de lo que viene siendo las curvas catenarias dándonos el resultado óptimo para este elemento y la estructura como tal se da a través de lo que viene siendo el tejido esponjoso que ya lo hablamos anteriormente aquí podemos ver el resultado como tal pues de estos elementos y por último hablaremos de la finalización de la metodología y en primera instancia hablaremos de los resultados obtenidos hablaremos de la evaluación de la metodología y también hablaremos de las conclusiones y recomendaciones aquí podemos tener en la primera parte que es los resultados obtenidos tenemos un paquete de información de lo que viene siendo la estructura total de la metodología desarrollada también de lo que viene siendo el genotipo del proyecto que es todo el código que se programó y el algoritmo de proyecto y en cuanto al fenotipo nosotros desarrollamos una página web que posteriormente a la sustentación pues de esta parte dejaremos el link como para que visiten en donde describimos cada uno de los espacios a más detenimiento y pueden observarlos como de mayor con un mayor detenimiento pues todos estos espacios dentro de la de nuestra propuesta ya siguiendo en cuanto a la evaluación de la metodología evaluamos los aspectos como eficiencia este prometo este proceso permite que se pueda manipular la información en cualquier etapa sin que se interrumpa la evolución del diseño también de que el manejo de software permite la exploración de diferentes alternativas de una manera óptima sin que se conlleve un replantamiento desde una idea inicial el otro aspecto que se tiene en cuenta es el rendimiento y también pues que genera infinidad de alternativas de diseño que ofrece con la programación de un algoritmo y la posibilidad de evaluar dicha metodología en cada etapa y continuar con la que mejor se adapte y el otro aspecto y el último sería la novedad y la estructura metodológica que se llevó a cabo como los resultados formales se desarrollan es posible gracias a la implementación de herramientas avanzadas de diseño paramétrico con lo más sofisticado software de simulación bueno en cuanto a conclusiones al referenciarse en metodologías del parametricismo que se hayan aplicado en otros lugares y que se quieran aplicar en un contexto primero se debe hacer una adaptación de dicha metodología teniendo como criterio las características particulares y dinámicas existentes del contexto que en nuestro caso sería específicamente el sector de los actines bueno otra conclusión es que en el proceso de desarrollo de una metodología la estructura en cómo está organizada es parte fundamental para el desarrollo de la misma pues es a través de esta donde se organizan todos los procedimientos necesarios para que se pueda llevar a cabo cualquier investigación que se adelante con respecto al parametricismo debe ir sustentada bajo la teoría del autopoiesis de la arquitectura otro aspecto importante a tener en cuenta son las lecturas de dinámicas e interacciones de una sociedad pues estas funcionan como agentes externos que producen un estímulo hacia el interior de la propuesta la metodología desarrollada en la cual se hizo uso de software de simulación basados en diseño paramétrico son una herramienta esencial pues dan la facilidad de explorar muchas posibilidades de diseño de manera eficiente por el sistema de datos que maneja de forma virtual a través de parámetros digitales los cuales pueden ser modificables en cualquier etapa del proyecto ofreciendo así flexibilidad en la propuesta de diseño otra conclusión es que el parametricismo ha aportado de manera muy significativa a la arquitectura pues con todo el avance se ha logrado llegar a niveles que en un pasado eran inconcebibles en consecuencia la arquitectura contemporánea debe prever el diseño ya no solo como una parte formal sino también en términos de adaptabilidad y evolución el reto está en aceptar el uso de nuevos softwares digitales que permitan una nueva concepción del diseño de sistemas complejos los cuales son difíciles desarrollarlos a través de métodos convencionales y como recomendaciones es que antes de desarrollar una metodología de diseño paramétrico es estrictamente necesario respaldarse en un sustento teórico como lo fue en este caso la teoría de la autopoesis de la arquitectura teoría que guiará todo el proceso de diseño y por último pues se recomienda que profesionales del diseño como también estudiantes sigan investigando acerca del parametricismo el cual está tomando relevancia en muchas universidades a nivel internacional y con esto damos concluido lo que es la presentación muchas gracias muy bien chicos muchas gracias les agradezco por la presentación tan clara que hicieron me gustaría darle entonces la palabra a los jurados Jimena Pavel tienen alguna pregunta para los chicos hola buenas noches hola Jimena como van no sé quisiera como empezar sí tranquila sí tranquila Jimena adelante bueno no sé en cuanto al tiempo creería que de pronto se pasaron un poquito unos ocho minutos es mi parecer no sé pero bueno eso es irrelevante pensaría yo en cuanto a la presentación que nos hacen los chicos esta noche me he dado cuenta que el trabajo es bastante dispendioso ha habido un avance bastante grande de los tres proyectos que hemos o sea que yo he visto en cuanto al parametrismo veo que en este proyecto hay un avance en la metodología en los resultados que es lo que siempre hemos pedido y veo que cada vez se va avanzando más que eso es como digamos un plus para la facultad y para la para las personas que están implementando esta nueva metodología porque ya van siendo proyectos más reales digamos más completos además que el tema de es bastante complejo ¿no? esto no es diseño convencional sino que es un complemento al diseño convencional y de pronto teniendo unos factores pues más reales ¿no? que eso es como dentro de las características que tiene el parametrismo bueno en cuanto a la a la presentación ya del proyecto pues la introducción al parametrismo los términos claves bueno que ha pasado en Colombia la introducción al proyecto análisis del referente y yo quisiera como decir más bien y después ya le hago las preguntas en cuanto al análisis del referente pues bueno es un lugar totalmente diferente tienen otras características ustedes toman elementos que son digamos la metodología de ese referente para aplicarla digamos acá dentro de la ciudad ahí pues no no sé si es como pregunta a los chicos ver obviamente ustedes no lo tomaron literalmente igual sino parte de la metodología que es también una está acertado ¿sí? pero ver que de pronto las condiciones o los factores que tenemos aquí o digamos dentro del lugar que era el aquí tenemos pues digamos la topografía las vías bueno el río son totalmente diferentes ¿no? a lo último me responden ¿vale? bueno todo primero lo del referente segundo ya en el desarrollo de la metodología cuando empezamos a ver estas variables que ustedes tienen que son los puntos de intersección el río pasto la calle 23A el tema el tema de la topografía relaciones con la morfología de las manzanas existentes verán yo tengo una una gran duda cuando hablamos de estos puntos de intersección de pronto obviamente por el tiempo no vamos a digamos ver exactamente por qué fue este punto por qué en esa esquina de dónde salen estos puntos porque pues insisto el tiempo es bastante corto pero sí el tema de la relación con la morfología de manzanas existentes si yo hago una relación con la morfología de las manzanas existentes y veo que el resultado de esto es que ustedes hacen una renovación urbana ¿sí? porque los aquines todo lo que se encuentra en este momento las preexistencias no están o sea es como haber borrado todo borró mi cuenta nueva pero entonces yo por qué tuve en cuenta la relación de la morfología de la manzana existente si a la final yo voy a hacer es algo totalmente nuevo ¿sí? esa sería mi segunda pregunta porque entonces bueno para qué las preexistencias y otra que me parece muy interesante chicos es que pues por fin estoy viendo que siempre como que había reclamado en el tema de las exposiciones es que ya me tienen en cuenta los índices ya me tienen en cuenta la normativa incluso los perfiles viales llegan hasta el diseño del espacio público hablar de los recorridos las permanencias villa el tema de mobiliario luminarias texturas eso me parece la verdad algo muy interesante de este de este grupo porque avanzamos no un poquito sino muchísimo más en cuanto a hacer los proyectos y que uno vea en realidad que esto sí se puede realizar digamos en un en un proyecto reales ¿sí chicos? entonces eso es todo eso es como mis observaciones así muy rápidas entonces si quisiera como darles la palabra para que me respondan esas dos preguntitas ¿listo? sí gracias en cuanto a la primera pregunta sobre bueno son contextos totalmente diferentes nosotros analizamos en la India ¿sí? en AVI Mumbai en la India y pues nosotros lo que hacemos es adaptar esa metodología ¿sí? ellos allá pues obviamente realizan todas sus exploraciones y todos sus análisis con pues sí claro aspectos muy diferentes contextos muy diferentes pero es muy importante y nosotros lo mencionamos en las conclusiones y al inicio también y es que primero se debe hacer una adaptación ¿sí? una adaptación de esa metodología porque pues como dije son contextos muy diferentes al hacer eso nosotros pues nos apropiamos de manera exacta de lo que está pasando digamos tenemos problemas puntuales del sector por ejemplo de los aquines y pues prácticamente es esa adaptación lo que permite pues que se continúe y se generen resultados acordes a lo que tiene que ver el contexto inmediato que sería en el sector de los aquines ¿sí? la segunda pregunta lo que usted decía por ejemplo la morfología de las manzanas existentes si hay relación o todo esto de que nosotros estamos quitando todo totalmente de ese sector ¿sí? y es que bueno nosotros sí al hacerlo estamos haciendo como una renovación urbana pero estamos manteniendo algo muy importante del sector y son todas esas lógicas existentes en el sector ¿sí? con ello pues si nosotros no tuviéramos ese tipo de información existente ¿sí? el resultado o el mallado que nosotros seleccionamos no hubiera sido como el más óptimo pero pues como en nuestro caso tenemos parametrizamos y llevamos al código todas esas variables que serían información exacta del lugar entonces no podríamos decir que nosotros hacemos una renovación urbana digamos borrón y cuenta nueva totalmente no porque nosotros estamos teniendo esas encuentadas lógicas existentes de cómo funciona el sector y con ello pues nosotros complementamos ¿sí? por ejemplo los usos de vivienda todo lo que tiene que ver con el sector del mercado de los dos puentes todos esos son atractores o estímulos que sirven para nosotros pues llegar a proponer pues todo lo que se hizo anteriormente también teniendo como claro esa parte como de lo que viene siendo pues la metodología que nosotros desarrollamos es que en la parte del análisis del contexto ahí incluimos todo netamente lo que viene siendo el desarrollo del contexto como tal y lo incluimos directamente en lo que viene siendo el código eso quiere decir de que la generación del código no sale a través como de lo que viene siendo como nuestras propias lógicas sino que sale a través del proceso emergente que se da a través de las dinámicas que se generan netamente en el sector como lo dijo mi compañero se puede ver de que si hubieran diferentes dinámicas en el sector si es que por ejemplo no estuviera el elemento pues del río pasto en el medio del proyecto seguramente de que el proyecto cambiaría en su totalidad y eso quiere decir de que nuestro proyecto netamente se adapta y se como prácticamente es como que acoge todos estos estas estas dinámicas e información que se genera en el contexto y lo incluye dentro del algoritmo entonces no es que nace de una manera como arbitraria sino que netamente nace de las de los conceptos y de los análisis que se tuvieron en cuenta dentro de lo que viene siendo pues la metodología y también como para tener en cuenta de que todos los elementos que se generaron pues de los puntos de intersección y demás se dieron a través de las dinámicas de movilidad que se generaron en los elementos los puntos de intersección se generaron donde había mayor convergencia de movilidad tanto vehicular como peatonal y eso dio como paso como lo explicó mi compañero en la exposición dio como paso a la generación de lo que vienen siendo los puntos de intersección y posteriormente al desarrollo total pues del algoritmo como pues en sí no sé si de pronto respondemos bien su pregunta sí sí Juan Carlos y y otro chico se me olvidó el nombre yo Jairo ya ya las ya si me respondieron a la pregunta muchísimas gracias ya le doy la la voz a Pavel muchas gracias chicos hola buenas yo les puedo pedir un favor yo voy a abrir la cámara ustedes pueden retirar la presentación y abren la cámara yo los veo claro a ver yo aquí pues si continúo en clase he tenido clases desde las eso gracias clases desde las 8 hasta las 5 ahí descansé un rato y continúo con ustedes y los chicos no encienden la cámara entonces llevo 8 horas hablándole a la pantalla entonces quiero y que ustedes me vean bueno preguntas muchas yo también pues igual que la jurado les voy a dar como una opinión general y de ahí pues irán surgiendo de muchas esas preguntas que tengo unas puntuales lo primero es es un tema delicado el que hay que tomar y coger con pinzas para poder hablar evaluarlo y entrar a debatir si uno lo quiere hacer de forma seria pues como es en este caso el trabajo que ustedes están desarrollando como opción de trabajo de grado ¿no? de ahí ya entra uno con una idea especial es diferente y debe ser insisto muy delicado entonces yo quiero que tomen las opiniones que les voy a dar de forma abierta si intento ser lo más objetivo posible y no estar sesgado por ese resultado formal que yo sé que marca por completo los resultados que se hacen a partir del diseño paramétrico ¿listo? es una opinión más al trabajo en general lo voy a resumir al trabajo como trabajo de grado no por la modalidad que ustedes eligen de forma específica entonces para arrancar lo primero es que hay un objetivo creo que los trabajos que he revisado ya me han invitado un par de veces en fin yo siempre les planteo lo mismo y es para que un jurado pueda ser objetivo dentro de la evaluación de cualquier tipo de trabajo de grado uno va y se apoya en el objetivo general entonces de entrada arranca uno con aquí lo tengo proponer y desarrollar una metodología de diseño paramétrico me voy a quedar ahí creo que ya lo he planteado varias veces y pues no entiendo por qué se conserva todavía el término o qué intención tiene cuando hablan de metodología entonces es un déjà vu a lo que yo vi hace casi 6-8 meses debería ser un método desarrollo de un método porque una metodología es el estudio de un método el método está a una escala más baja en donde uno define ese paso a paso ese proceso que se va a desarrollar cuando uno ya tiene claro el método desarrolla una metodología que incluso ya se puede ofrecer a otras personas para que la apliquen ya es a una escala muchísimo más grande entonces es posible desarrollar la metodología sí pero yo pienso que a esta escala y en un trabajo de pregrado no va más con lo que estamos observando entonces de entrada en el objetivo desarrollar una metodología no es un método y ahí ya comienzan a pensar bueno entonces realmente qué es lo que ellos me están ofreciendo metodología lo tienen claro es un método eso es un paso a paso vamos a ver ese paso a paso le avanzamos con base en la morfogénesis aplicada en la aproximación de diseño y ahí va como la primera pregunta yo creo que de las muchas que tengo para que me la respondan al final es ¿por qué la morfogénesis? hablan ustedes de procesos biológicos pero yo aquí estaba buscando entonces por ejemplo procesos biológicos tenemos la fermentación fertilización germinación tropismo hibridación yo estoy hablando de un tema que no manejo porque soy arquitecto pero ustedes lo tocaron en su trabajo y de muchos procesos biológicos tomaron uno y ese es el que guía todo el desarrollo pero no hay una justificación de peso para que diga ¿por qué la morfogénesis? yo sé que están explorando y como decía la jurada ahora cada vez se avanza un pasito más en el desarrollo de los trabajos no se puede evaluar el trabajo de ustedes individual no es el primero y no es individual de aquí para atrás hay otros y se tiene que marcar un avance entonces la primera pregunta por favor a la que me la responden es ¿por qué la morfogénesis? y ¿por qué no otro proceso biológico que definitivamente desarrollaría un proyecto completamente diferente? ¿listo? eso es uno ahora con respecto al proceso de exposición son 40 minutos y un poco más como lo decía el jurado anterior creo que es un tiempo considerable en donde se debería entrar a una exposición al detalle normalmente el tiempo es más corto cuando se van a hablar de trabajos de sustentaciones incluso de pregrado y posgrado 25-30 minutos ustedes tienen 40 y casi 8 minutos más pero en un gran porcentaje es muy descriptivo en donde se dedican a mostrar esos resultados formales que de alguna forma terminan restándole peso a esa metodología que están ofreciendo entonces realmente no se debería mostrar el paso a paso de la metodología que realmente es el método sino el aprendizaje que hay y las conclusiones a partir de ese método que ustedes ofrecen están construyendo entonces por ejemplo un objetivo específico el tercero en este caso dice desarrollar la metodología para la aproximación de diseño de vivienda y espacio público en el sector de los Aquines en la ciudad de Pasto Nariño solo ese objetivo específico podría ser un objetivo general cambiando el término a método pero aparte eso en el general nombra la morfogénesis entonces cuando yo me bajo solamente a ese objetivo específico yo podría tratar muchísimos temas porque ustedes me están nombrando diseño de vivienda y espacio público entonces termina siendo ese proyecto urbano arquitectónico y ahí uno viene a preguntarse por materiales procesos constructivos de lugar porque no es la experimentación de un método simplemente abierto en un lote irreal donde yo voy a explorar una herramienta sino que ustedes decidieron localizarse en un punto procesos constructivos código de construcción donde queda esas características de ese sector que son son únicas incluso ni siquiera en Pasto son únicas de forma específica a ese lugar tipos de cubiertas las construcciones los vanos en fin donde queda de unos cortes muy marcados en el perímetro que ustedes desarrollan la forma en la que aplican el código de forma específica en ese perímetro pero cuando uno cruza la calle al frente queda un elemento que es completamente diferente y ahí sin importar el método que se utilice la herramienta si yo voy a seguir conservando conceptos del modernismo postmodernismo actuales contemporáneos o el parametricismo la responsabilidad del arquitecto es dar continuidad a esas características de ese lugar sin copiarlas y yo pienso que ese es el gran gran reto que tenemos todos los arquitectos ¿cierto? sin pensar que eso está bueno o malo sino que ahí tiene unas características físicas amarrado por ejemplo aquí les nombraba POT cuestiones de altura retiros ¿cómo sé que yo no paso de una calle de un lado al otro y me encuentro algo completamente diferente sin importar el método que se haya aplicado entonces ¿dónde quedan esos elementos? entonces queda uno pensando en ¿qué voy a evaluar? ese objetivo general ¿qué se desarrolló de ese método a partir de una herramienta? en este caso diseño paramétrico a partir de la morfogénesis o me voy y reviso conceptos de diseño vivienda y espacio público porque estoy evaluando el trabajo de grado de unos estudiantes de arquitectura no se plantean ¿listo? bueno y como último tema pues porque no me quiero alargar es de muchos temas que tengo aquí anotados es el uso de los plugins nombraban los plugins yo sé que también hay una gran variedad de plugins pero toman solamente algunos que de forma específica terminan guiando este proceso pero si yo voy y tomo uno completamente diferente el resultado va a cambiar no se justifica porque el uso específico de esos plugins entonces finalizo ahí quisiera pues dejarlo como una pregunta la justificación de por qué la morfogénesis por qué no otro proceso biológico y enfocarme al otro tema que he tocado donde quedan aspectos característicos del lugar como normativa código de construcción reglamento POT materiales para poder desarrollar este proyecto si se puede hacer no puede ser una experimentación simplemente para aplicar una herramienta sino que sería de forma específica en los aquí en espacios donde queda gracias vale arquitecto para responder a sus interrogantes bueno nosotros ¿por qué escogimos solamente morfogénesis y no otro? nosotros en el transcurso digamos de cuando estábamos haciendo todas estas experimentaciones nosotros también habíamos analizado lo que es la regeneración de tejidos ¿sí? y es que en la regeneración de tejidos no hallamos como algo pues tan completo como es la morfogénesis ¿sí? porque la morfogénesis nos ofrece bueno unos conceptos claves unos términos claves que son el crecimiento celular la división celular y la diferenciación celular y nosotros acá la estamos adaptando como decir de la manera más óptima para el desarrollo pues de vivienda y espacio público para la aproximación ¿sí? para la aproximación de diseño público y también vivienda entonces sí nosotros analizamos otras otros términos como morfogénesis regeneración de tejidos pero este término morfogénesis todo esto de los procesos como ya he dicho nos ofrecía como algo mucho más completo pues como para emular ese tipo de comportamientos que se llevaban a cabo en la morfogénesis y por eso pues nos guiamos a partir de ahí bueno con respecto a esas lógicas de implantación en el lugar usted me dice bueno están haciendo la propuesta de espacio público y vivienda y bueno si nosotros hicimos la aproximación ¿sí? en el título de la presentación y el título de nuestro proyecto es aproximación entonces nosotros pues por términos de complejidad y porque son pues muchos mucha información la que se debe abarcar nosotros hicimos la la aproximación solamente ¿sí? por eso no quisimos como hundar mucho en en cosas como especificaciones constructivas en cuanto a texturas y todo eso sí porque pues se nos iba a ir muy nos iba a quedar un una información pues muy muy extensa entonces por eso hicimos solamente la aproximación en cuanto pues a la implantación como había dicho nosotros fuimos como muy sensibles en cuanto a la transición de esas volumetrías existentes ¿sí? cuando nosotros generamos el desarrollo del algoritmo de altura así que nosotros tomamos como toda esa información y esas esas alturas que se generan en el en el sector y pues nosotros hacemos como esa transición como para que no sea pues totalmente marcado ¿sí? en sí cuando ya uno hace la propuesta con esto del parametricismo y todo con el diseño paramétrico claro vamos a encontrar cosas totalmente diferentes pero si nosotros como arquitectos somos sensibles al momento de tener en cuenta esas lógicas por ejemplo de usos existentes en cuanto a la vivienda en cuanto al mercado por ejemplo el mercado de los dos puentes es un punto muy importante dentro de de ese sector nosotros estamos haciendo como esa lo estamos lo estamos teniendo en cuenta totalmente entonces pues no sale digamos aleatoriamente como se dijo anteriormente todo ese resultado sino que pues siguen con ese mismo tipo de lógicas y con respecto a los plugins bueno también entendiendo de que yo también quería responder lo que son las tres las tres preguntas ¿por qué la morfogénesis? ya que la morfogénesis es un proceso que condensa lo que viene siendo el origen de la forma de todos los organismos y ese es un proceso general que se aplica en casi todas las especies y es un proceso que se quiso emular directamente a lo que viene haciendo el proyecto para emular ese comportamiento del origen de lo que se da a través de las diversas dinámicas que se generan en un sector da como origen el proyecto como tal que se generó pues la propuesta de la metodología a través de la morfogénesis y todo este aspecto por ese motivo nosotros sentimos de que la morfogénesis como englobaba todos esos conceptos bases para dar origen a la forma origen a lo que viene siendo nuestro proyecto bueno para lo que viene siendo pues el detalle constructivo y demás como decía mi compañero al llegar al nivel de detalle específico hasta también meter dentro del código la materialización de todos estos elementos se puede dar pero dentro de los alcances que tiene nuestra metodología que es la aproximación de diseño de vivienda y espacio público era supremamente extenso también de que el desarrollo de estos elementos si se puede llevar a cabo pero también con las herramientas necesarias que permiten llegar a ese tipo de resultados y eso es posible también con aspectos técnicos como por ejemplo la implementación de unas máquinas un poquito más avanzadas que nos permite tener como una mayor información y la aplicación de estos elementos a lo que vienen siendo los algoritmos para que haya las posibles variaciones de prototipados y de elementos para dar respuesta pues a lo que viene siendo ya una propuesta general pues de urbanismo a nivel de detalle y a nivel de detalle pues netamente pues arquitectónico constructivo y demás pero eso necesariamente incluyéndolo dentro del código se necesita pues tener como un andaje más técnico en cuanto tanto como en aspectos físicos como el computador el elemento en el cual se desarrolla también se debe tener en cuenta esos aspectos y en cuanto el uso de plugins porque se utilizaron estos elementos es porque se englobaban los aspectos como netamente como que analizaban en cada etapa lo que viene siendo el el prototipo en sí como por ejemplo que necesitábamos el desarrollo de la generación de los volúmenes de de las pieles como para el prototipado de pieles se necesita un plugin que va acorde a las dinámicas ambientales y eso nos lo permite pues como por ejemplo en el caso de Ladybug nos permite implementar este tipo de herramientas y por qué y pues este tipo de análisis en respecto pues a estos elementos y por qué no utilizamos otros por la necesidad que se generaba en cada en cada etapa y en cada elemento entonces como por ejemplo nosotros utilizamos Anemone para el desarrollo de lo que viene siendo la simulación de los hilos de lana que cosa que no se podría permitir directamente y no se podría hacer con otro plugin como por ejemplo Ladybug que es netamente de análisis ambientales entonces dependiendo de la característica de lo que nosotros estábamos realizando se da la pues la escogencia pues de lo que viene siendo el plugin preciso como para desarrollar cada característica de los elementos generados y eso sería por parte de las tres preguntas perfecto chicos muchas gracias probablemente más tarde ahorita al final en cuestión de minutos volvemos pues a hablar muchas gracias muchas gracias muy bien chicos bien yo creo que las preguntas que plantean los profesores son son bastante claras por mi parte pues tengo un par de cosas que decirles más que más que preguntas hay un tema que a mí me 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 pareció interesante por lo menos en el documento y es el cuarto objetivo el cuarto objetivo ustedes lo planteaban como una evaluación sobre la metodología propuesta siento pues muy muy personalmente pues que el tema se pasó esa evaluación que siento yo que pudo haber sido un punto muy interesante ¿no? de pronto incluso comparativo entre lo que nosotros venimos haciendo dentro de nuestros diseños tradicionales en comparación a los diseños paramétricos que creo que no se ha abordado todavía en un trabajo cuando yo leí el documento de ustedes tenía la esperanza de que pues en la presentación se pudiera ser un poquito más ambiciosos en esa evaluación y de hecho fue mucho más corta que en el documento y si me habría gustado pues independientemente del resultado que todos sabemos que el resultado no voy a decir que no el resultado es interesante entendiendo pues todas las sugerencias que han hecho los profesores sin embargo este punto a mí me causaba mucha inquietud era un punto específico un objetivo específico que a mí me parecía que empezaba a armar un panorama interesante y creo que ustedes lo tocan lo hablan cuando dicen que ojalá pues el diseño paramétrico empezara a ser un elemento que trascienda dentro de la facultad incluso dentro de la disciplina y siento que que un trabajo se hubiera lo planteara como un objetivo específico en donde más allá de hablar de adaptabilidad era hablar de otros elementos y habría sido muy bueno ustedes pues que conocieron los dos los dos mundos de diseño un tanto más analítico más de procedimientos un poco más como se puede decir un poco más pragmáticos en algunas cosas mientras que también conocen el mundo del diseño paramétrico y creo que al conocer esos dos esos dos mundos perfectamente ustedes podrían haber hecho una evaluación de pronto no sobre la metodología pero sí de pronto un poco más una evaluación más profunda sobre el aprender ¿no es cierto? el diseño paramétrico más que como una herramienta sino como una especie de lenguaje entonces habría sido muy interesante por lo menos profundizar mucho más en ese cuarto objetivo y perdón y siento que ya creo que es el quinto trabajo que yo en el cual he sido llamado como jurado y siempre me da esa sensación de querer ver un poco más creo que a mí personalmente me gustaría ver cómo esos miradores se pueden resolver técnicamente eso cómo se haría eso es metal eso es plástico son estructuras no sé postensadas cómo 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 se haría técnicamente ¿no? porque pues obviamente todos sabemos que la herramienta pues nos va a permitir modelar y nos permite seguramente modelar elementos con unas formas bastante interesantes ¿no? incluso hasta sensuales ¿no? estos edificios cuando uno los ve estos miradores esos elementos se ven tan interesantes e inmediatamente viene a uno pues el chip constructivo ¿no? porque pues uno todo lo que piensa lo piensa para que efectivamente trascienda la barrera del papel y de alguna u otra manera pues se convierte ojalá en un elemento constructivo ¿no? y a mí siempre quedo como con esa como con esa inquietud bueno la idea está muy buena hasta aquí ahora esto como lo volvemos ¿no es cierto? un elemento incluso escala ¿no? incluso escala yo bueno lastimosamente este tema de virtualidad y todo esto que tenemos ahorita pero sí me parece muy chévere que estos ejercicios se pudieran llevar pues a procesos constructivos no sé en escala 1.5 o 1.10 no sé unas escalas que nos permitan entender bueno ¿cómo podría hacerse? ¿cómo podría hacerse? ¿cómo podría hacerse? ¿cómo podría hacerse?